... Bueno, Mercedes Meyer del Frente Popular y Social. Bien, contanos, digamos, bueno, qué significa para vos esta jornada patriótica y popular por el Bicentenario. Bueno, para nosotros era muy importante poder estar presentes acá en Tucumán, nada más y nada menos que 200 años de aquella declaración de la independencia, entendiendo también que nos tenemos que unir bajo esta bandera y es una necesidad volver a independizarnos, ¿no? Porque nuestro país hoy está dirigido principalmente por políticas externas, es decir, si bien los políticos son nacidos acá, entendemos que tiene una política que mira siempre para arriba y para afuera, una cantidad de medidas que se han tomado no solo en el último tiempo, pero sí que en este último gobierno se ha agudizado todo un modelo de dependencia, de latifundio, de concentración de la producción, digo, en función de la cantidad de medidas que ha tomado el gobierno de Macri, también de, por ejemplo, transferir recursos a las petroleras con los tarifazos, de perdonar a las mineras extranjeras los impuestos, incluso ahora nos amanecimos con un decreto donde flexibiliza la extranjerización de tierras, en un país donde hoy tener un pedacito de tierra para vivir o para trabajar es una lucha incansable de nuestro pueblo. Vemos que esto es una amenaza y un ataque a nuestra soberanía y que es necesario mostrar una unidad y ir peleando por ella, porque si fue posible hace 200 años, tiene que ser posible, porque es necesario también en esta nueva vuelta lograr una segunda y definitiva independencia. Claro, en esto es como se ven también las deudas de la independencia, las deudas, digamos, de la necesidad que existe esta segunda independencia y definitiva, pero cuáles son esas deudas que vos ves también en Santa Fe o a nivel nacional que están presentes y que hacen a la necesidad de esto, tanto en la política de Macri y este gobierno actual como históricamente. Bueno, creo que la historia fue mostrando una y otra vez como nuestro país siempre fue disputado por distintas potencias imperialistas que quieran nuestros recursos, que quieran nuestra gente y que hacen ganancias millonarias a costa de nuestro trabajo. Es una deuda lo de la tierra, es una deuda lo del trabajo genuino, es una deuda lo de la producción nacional, que si bien en algunos momentos se ha avanzado, creo que hoy el hecho de la cantidad de desempleos que hay, el hecho de que hay más importaciones de las cosas que nosotros mismos fuimos capaces de producir, digo el ferrocarril, las barcazas, hoy se está hablando ahí en Santa Fe, por ejemplo, de hacer una gran hidrovía, es decir, calar el Paraná para que se pueda hacer más profundo y que se pueda sacar toda la producción, no solo de Argentina, sino también de Paraguay, de Bolivia, de Brasil y de todo el norte, digamos, argentino, toda la producción por el río Paraná para que sea más barato a esas empresas monopólicas y extranjeras, el flete. Bueno, ¿esos barcos los vamos a hacer nosotros o ni siquiera eso? Digamos, nosotros decimos que hoy la Argentina sangra por las barrancas del Paraná. Creo que hay una deuda muy grande con los originarios, uno por ahí en estas fechas va leyendo, releyendo la historia, ¿no? En las distintas versiones y demás, pero en todas las versiones se acuerda y hay una constancia del rol que tuvieron los originarios, si bien en cada versión en muchos lados está muy tapada, veo Juana Zurduy, Tupac Amaru, no hubiese sido posible esta Argentina o esta patria grande sin ellos, hoy son los expulsados, los olvidados, son los que van a alimentar las villas de las grandes ciudades. Aparecen nuevas dependencias, digo, lo de la droga, venimos con un debate y una lucha muy fuerte, por lo menos en la provincia, entiendo que todo el país también. aparecen las mujeres también, ¿no?, en esto de liberarnos y pelear por nuestros derechos, porque bueno, sabemos que es un ingrediente no solo necesario, sino imprescindible para que esta segunda vuelta sea posible. Creo que son las grandes deudas que hay. Profundiendo un poquito, digamos, respecto a esta cuestión, digamos, del narcotráfico y de las drogas, digamos, por ser de Santa Fe y entiendo que de Rosario, digamos, bueno, ¿cómo se vive esa situación? Y por ahí contar un poco más en detalle, ¿por qué hablas de dependencias cuando hablas de la droga? Mirá, venimos de unas jornadas, hoy se están haciendo en la ciudad de Santa Fe, mañana en Casilda, la semana pasada se hizo en Villa Gobernador Galvez y en Rosario, jornadas muy importantes en el marco de ni un pibe menos por la droga, digamos, con esa consigna. Esas jornadas creo que ayudó a poner en el centro un debate. ¿Por qué queremos decir cuando no es ni un pibe menos por la droga? Por un lado es ni un pibe menos preso de las redes de las mafias narcotraficantes. En los barrios, a las 6 de la tarde, todos adentro, porque empieza el piloteo. Eso es así. En Rosario, en los barrios de Santa Fe, digo, ya es una cosa cotidiana, ni que hablar cuando hay, se nota cuando hay cambios de banda o disputa de territorio o incluso cambios dentro de la policía porque aparecen muertos en las canchas de fútbol. Pero bueno, a las 6 de la tarde estamos todos adentro, sobre todo en determinadas zonas. Pero esos tiroteos y esos tiroteadores a veces son pides de hasta 13 años. Eso es un aspecto que decimos ni un pibe menos por preso de estas redes. Y por otro lado, ni un pibe menos por consumo. Porque entiendo, los mismos consumidores, muchos de ellos luchando por salir de esto, tomando en sus manos esta consigna. Bueno, es el hecho de no querer sentir. No querer sentir el frío cuando falta un techo, no querer sentir el hambre cuando falta el pan. O no querer sentir el fracaso de que no sabe qué va a hacer en la vida porque no tiene perspectiva de futuro. Y eso no es cuestión de una sola clase social. Eso atraviesa todas las clases sociales. Y bueno, en ese sentido es también una herramienta que nosotros vemos de las clases dominantes para aplacar lo más lindo y lo más necesario que tenemos los jóvenes en este momento, que es la rebeldía. ¿Cómo hizo San Martín? ¿Cómo hizo Belgrano? ¿Cómo hizo Tupac Amaro? ¿Juan Azurduy? Si no, era con rebeldía, lúcido, sus ideas, ¿no? Para hacer aquella gesta. No es casual que haya crecido el narcotráfico y que ahora veamos cómo se revolean bolsas de dinero para los monasterios y demás, que está toda esta investigación de cómo vino la espedrina y demás, a cómo han hecho también una campaña ideológica de drogate, pero drogate bien, no está mal. Digo, ha sido todo un avance y una baja en la defensa de esta cuestión. Es decir, bueno, no, el consumo no necesariamente se lleva a la muerte, o sí, como es el caso que ya hemos visto en distintas clases sociales, digo, por la fiesta electrónica o por lo que pasa en las villas, pero también es una herramienta y es una porquería para tratar de que estemos dormidos, sedados y que no explotemos esto, que es la rebeldía que tanto es necesario para nuestro país en este momento. Un control social, un control social. Hay un compañero que hemos encontrado en este camino de las movilizaciones en Santa Fe, decía, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en Rosario no hubiese más droga? Bueno, empezaríamos a pedir el techo, empezaríamos a pedir el trabajo, empezaríamos a pedir la comida, porque evidentemente la droga es un placebo social, sin duda. Y por último, digamos, bueno, también en tu rol, además de joven, digamos, en relación a las mujeres, digamos, y este movimiento que ha crecido y ahora el Encuentro Nacional de Mujeres se hace allá en Santa Fe, en Santa Fe. ¿Qué tiene que ver la lucha de las mujeres con la independencia? Bueno, las mujeres siempre participamos de las grandes luchas de nuestro pueblo, como decía antes, de Juana Zurduy, las Madres de Plaza de Mayo, estuvieron, bueno, las mujeres piqueteras del 2001, que, bueno, peleando contra el hambre, que hoy también se expresan en los comedores, las Madres contra el Paco, las Madres del Dolor. Y ahora este nuevo fenómeno que hemos dado a las mujeres, que sin duda los encuentros nacionales en algo han influenciado, y yo creo que bastante, que fue lo del Ni Una Menos, del 3 de junio, que es lo de visibilizar esto de que si no nos pasó o si no conoces a nadie que esté pasando por violencia es porque no te lo contó, porque es una cuestión tan, tan de más, que nos pasa o nos pasó a todas de una u otra manera, que es tan importante poder hablar de esto. Muchas compañeras, amigas, hermanas, se animaron a hablar de las distintas cosas que nos pasan a las mujeres a partir de colectivizarlo. Y creo que, bueno, no es una lucha particular nuestra, sino que es de todo, de toda la sociedad, como también lo son el resto de las luchas. Por eso, como decía antes, no va a haber una segunda y definitiva independencia si las mujeres no tomamos ese protagonismo, si los compañeros no nos dan ese protagonismo y si junto a ellos podemos dar vuelta a la tortilla, que es lo que en definitiva necesitamos. Y en este caso, en Tucumán, sabes del caso, digamos, de Belén. ¿Qué sentís que representa ese caso? Mirá, estoy embarazada. Tuve algunos problemas al principio del embarazo y tenía que ir al hospital. En ese momento estábamos peleando por Belén, digamos, libertad para Belén. Había sido como un auge de la campaña, entiendo que todavía sigue, pero en ese momento lo habíamos difundido, creo que era cuando le daban la sentencia. Lo que sentía yo cada vez que iba a una clínica, sin saber lo que me iba a pasar, me sentía totalmente identificada con esta joven, porque es un país o hay una cantidad de clases y de gente que todavía te acusa por cosas, por qué pasa con nuestro cuerpo. Incluso este caso que era tan, digamos, es tan increíble e indignante por lo increíble que es. Por las contradicciones, por los abusos. Por las contradicciones, sin dudas le pasa por ser pobre, sin duda le pasa porque está viviendo en una situación de vulnerabilidad total. Y creo que como a ella le podría haber pasado a cualquiera, ya te digo, hasta en mi caso personal, pero que, bueno, hoy Belén, ayer Romina Tejerina, antes, digamos, todas las mujeres que han muerto por distintas causas, entre ellas las de aborto clandestino, creo que nos une, nos hermana como mujeres y nos tiene que llevar a una gran discusión, como hemos aprendido en los encuentros de mujeres, que discutimos un montón, digamos, son talleres muy amplios, muy abiertos, pero que objetivamente a partir de ahí salimos distintas, salimos unidas y decimos, bueno, tal vez cuando llegue a mi casa los problemas que tengo son los mismos, pero algo cambia en mí que hace que los pueda ver distintos y que nos transforma. Y, bueno, esa experiencia que a veces tenemos las mujeres es necesario también compartirla con los compañeros varones y que juntos podamos avanzar en las distintas causas que necesitamos para nuestra verdadera liberación. Muchísimas gracias.